Hola, bienvenidos al canal Marlen Giflo Live, esta mañanita de lunes, despertamos a 4 grados aquí en Phoenix, Arizona, quiero mostrarles el espectacular sol que se muestra, todas las mañanas aquí es increíble el solecito, dándonos de frente, a mi que no le gusta tanto porque tiene que conducir, pero la verdad es que es muy bonito el amanecer aquí en Arizona, y bueno pues, va a estar el día rico, vamos a llegar hasta 21 grados centígrados, y bueno pues por aquí les voy a dejar un poquito también, de este lado me dijo que hay un parquecito, ya lo hace, debemos de haber pasado, y en un ratito más llegaremos como a una especie de granja, ¿verdad? Ah, sí, en donde cultivan vegetales por aquí por la zona, solamente estaríamos pasando por la orillita de la carretera, pero bueno, la intención para mí esta mañana era grabarles el espectacular amanecer, espero que tengan un feliz inicio de semana y que todo les salga de maravilla, les dejo para enfrente, la carretera, ¿cómo se llama esta carretera? Ah, se llama Baseline, Baseline, la línea básica en español se dice, ajá, línea básica, que de hecho ahorita estamos al sur, al sur de Arizona, así que saluditos, un abrazo y hasta el siguiente año.